Hola a todos, Telcel o un operador móvil virtual de alta en redes, ¿cuál conviene más? Tal vez muchos de ustedes ya se hayan hecho este cuestionamiento y si bien en este vídeo podría decir cientos de cosas por las que es mejor Telcel o por las que es mejor alta en redes, no lo voy a hacer dado que no quiero que se haga así súper extenso el vídeo, solo quiero comentar en este vídeo dos puntos, un punto de cada una que considero los más fuertes o los que le dan ventaja sobre el otro y es que el punto que hace más fuerte a Telcel es su infraestructura y no sólo la infraestructura a nivel técnico, es decir sus torres, su cobertura, su tipo de señal, etcétera, sino su infraestructura de atención a clientes dado que Telcel aparte de que tiene su línea nacional para atención a clientes, tiene su chatbot en su página, tiene infraestructura de centros de atención a clientes, o sea lugares físicos a donde acudes a que te arreglen los inconvenientes, tienen sus centros de servicio técnico de Telcel que son lugares a donde acudes para que te respondan principalmente por garantías de los equipos comprados y por otro lado es el punto fuerte de los operadores móviles virtuales son sus precios dado que los precios son sumamente accesibles en el sentido de a pagas determinada mensualidad pero los beneficios son mayores en cierta medida con respecto a los de Telcel, digo Telcel es una empresa así gigantesca es difícil hacerle frente pero muchos se han mudado a los OMBs buscando mejor atención al cliente etcétera entonces la respuesta a esta pregunta de cuál conviene más yo creo que es una respuesta que te tienes que contestar con base en la experiencia que tengas como usuario dado que muchos te pueden llegar y decir a Telcel es una maravilla otros te van a decir a los OMBs de Altandred son una maravilla entonces lo que yo te recomiendo es vive tu experiencia con cada uno y ve cuál es el que se adapta mejor a tus necesidades independientemente del cual elijas que te conviene más a ti como individuo de a mí me conviene más Telcel por esto y por esto o no a mí me conviene más un OMB de Altandred es por esto y por esto independientemente de lo que tú pienses lo que yo te puedo decir es que debes exigirle al final de cuentas a la empresa por la que declines que te brinde el servicio debes exigirlo un servicio de calidad debes exigir que te respete lo que te está ofreciendo en el servicio y pues esa sería como la respuesta a esta pregunta y